La licenciatura en física médica es una carrera que se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y usa los conceptos de la física aplicados en la medicina. Es una carrera que dura cinco años, donde en los primeros tres se ven más que nada las ciencias básicas, que son biología, matemática, física y química, tiene un poco de todas. Después, el cuarto año se ve algo un poco más aplicado, como puede ser radioterapia o medicina nuclear. Y el quinto año se hace una tesis y se pueden cursar dos materias optativas basadas en todo lo que aprendiste los años anteriores. Una vez recibido, uno puede trabajar en investigación o en clínica. Si uno decide hacer investigación, por ejemplo, va a trabajar en un mejoramiento del algoritmo de la tomografía computada. Pero si quiere hacer clínica, puede hacer radioterapia, imágenes o medicina nuclear. El rol del físico médico en la clínica y en todas las prácticas médicas que requieran radiación ionizante es fundamental. Por ejemplo, en radioterapia el físico médico no solamente va a ver cómo es el blindaje de la clínica, sino también ver cómo va a ser el tratamiento para un paciente que se tiene que curar del cáncer. Yo soy física médica graduada en nuestra facultad y además soy docente de la carrera. En la materia que enseño, que es de cuarto año de nuestra carrera, lo que aprendimos es hacer los controles de calidad de los equipos de imágenes médicas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno va al médico y le indica hacer una placa, o sea, una radiografía, una tomografía, una resonancia, una ecografía, por ejemplo. Esos son todos equipos que se utilizan, utilizan principios físicos para generar imágenes que sirven al diagnóstico médico. El rol del físico médico en lo que es imágenes médicas tiene que ver con controlar la calidad de esos equipos, la garantía de calidad de esos equipos de diagnóstico. Quiere decir, hacer los controles para que los equipos funcionen correctamente, no corran riesgo a los pacientes y las imágenes sean de calidad diagnóstica, que sirvan para el diagnóstico médico. Además de ser docente de la PACU, yo me dedico a investigar. Mi tema de investigación, por ejemplo, para el doctorado, fue desarrollar un método de diagnóstico de los pacientes oncológicos, o sea, detectar cáncer en la gente a partir de muestras de orina. Y eso como lo hicimos iluminando con una luz de determinado color, muestras de orina, y viendo cuál es la luz que nos devolvían esas muestras. Eso se llama espectroscopía en este caso. Pero dentro de los ramas de investigación hay muchas otras áreas. Hay gente que se dedica a hacer simulaciones computacionales, o sea, que trabaja en computadoras, que trabaja en laboratorios. Dentro de los egresados de nuestra carrera, se abarcan muchísimos temas y demandas diferentes en lo que es investigación.